El buen desempeño de la economía hidalguense y sus diversos sectores ha generado nuevas oportunidades de empleo a la población, con lo cual colocó a Hidalgo en el segundo lugar a nivel nacional por mayor aumento en empleo formal. Este logro supera en más del doble la tasa nacional de crecimiento, que fue del 1.5%. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, la entidad registró un total de 278.561 trabajadores asegurados en el mes de mayo, lo que representó un incremento de 1.480 puestos de trabajo. Así, Hidalgo acumuló la creación de 9.116 nuevos empleos formales durante los primeros cinco meses del año, con una tasa de crecimiento de 3.4%. Por el sector económico, entre enero y mayo del presente año, los empleos generados se distribuyen en los siguientes rubros, Construcción 4.881, Manufactura 2.247 y Transporte 1.283. Es relevante mencionar que en los primeros 21 meses de la administración encabezada por el gobernador Julio Menchaca Salazar, en Hidalgo se han generado 21.473 nuevos empleos formales. Esta actividad supera 1.6 veces los empleos creados en el mismo lapso de sexenio pasado y en más del doble de los sexenios anteriores.